¡Mira, mira, Miki! Si está saliendo el sol por el lado de la isla, que ya es el día a mitad. No, no, tranquilízate, Ona, que yo creo que todavía no. ¿No ves que el sol no está justo, justo por el lado de la isla? Imagino que le quedarán un par de días aún. ¡Ay, diosas, qué complicado! Claro, como en Eleta lo hacíamos distinto. Pero no te preocupes, si es normal, es que acabáis de llegar. Yo creo que no tardarás mucho en acostumbrarte a los hábitos de algo. Claro, si ahora te lo dices, Biulacos me dijo hace poco que aún quedaban unos días. Ah, pues ya está, si lo dice Biulacos, que para eso es el sacerdote. Además, lleva muchísimo tiempo dedicándose a este asunto, y casi nunca falla. ¿Casi nunca? Mira, mira, una gaviota, una gaviota.